Puerto Madero, colección de arte Amalia Lacroze de Portabaz. En Turismo Visión Argentina nos encontramos en el lujoso barrio de Puerto Madero. Aquí, a orillas del dique 4, se alza la colección de arte Amalia Lacroze de Portabaz, una exclusiva selección de cuadros y objetos de la empresaria argentina. Todo este proyecto es del arquitecto Rafael Viñoli, un arquitecto uruguayo sumamente conocido, autor, entre otras cosas, del Fórum de Tokio. Y es su proyecto con un edificio muy particular que tiene características ambiguas porque, por un lado, juega mucho la naturaleza en los dos niveles superiores y los dos niveles inferiores son salas típicamente del museo con iluminación artificial. En la parte alta del edificio poner la pintura contemporánea, la pintura de los cuadros grandes, los autores argentinos del siglo XX, como Noé, Machéu, García Uriburu, Pereselis. En el segundo nivel superior poner los objetos de arte, los más antiguos, un mosaico egipcio de 2.300 años de antigüedad, mosaicos bizantinos y otros tipos de objetos de arte. Y en los salones de abajo poner la pintura argentina del siglo XIX y la sala internacional con los cuadros más importantes de la colección. Este edificio tiene un techo que es único en la Argentina y que es punto de atracción. No solamente viene gente acá para ver las obras de arte, vienen a ver estudiantes de arquitectura, vienen a ver el edificio, vienen a estudiarlo el edificio, porque este edificio, el techo se mueve conforme esté el sol. Cuando el sol está detrás del edificio, el techo se encuentra abierto y cuando va avanzando, para caer detrás de Catalinas, el techo se cierra para hacer resguardo de la luz y luego se vuelve a abrir a la noche nuevamente. Entonces, están calculados todos los temas de luminosidad y se han tomado un resguardo extra de forma tal de que no sufran los cuadros el impacto de la luz. Desde hace muchísimos años, la señora Fortavá trabajó en tres rubros particularmente, trabajando por el prójimo, para proyectarse en el prójimo. El primero, salud, todas las salas de terepa intensiva, del Gutiérrez, del Garranham, de los hospitales de niños, los hospitales públicos que llevan el nombre de la Fundación Fortavá. En educación, está construyendo la escuela número 166 en el barrio de La Cava, en San Isidro, que es un hogar para madres solteras, para que las madres puedan ir a trabajar y en ese lugar las contienen, contienen a los chicos, los educan, los alimentan, con Monseñor Casareto, está en ese proyecto. Y el último rubro era el tema de la cultura. Ella era una entusiasta compradora de obras de arte y era su deseo trascender, como todos tenemos carácter perecedero, ella quería trascender a través de la cultura, dejando un legado. Por eso compró hace muchos años el terreno acá y construyó este estupendo edificio con una inversión sumamente interesante. Ella tenía una gran cantidad de cuadros y quería que los más importantes de los que tiene acá en su colección de la Argentina, quería que la gente lo pudiera disfrutar. Y parte de esos cuadros los tenía en su propia casa. Entonces lo que hizo fue armar esto para que durante muchos años la gente pueda disfrutarlo con la característica de que esto es una colección privada en un museo, o sea que no responde a técnicas de curaduría, sino que responde al criterio de la coleccionista. Ella colocó los cuadros uno por uno porque es todo un paseo del siglo XIX con Piriano Purredón, con Bernardo de Quirós, está Fernando Fader, está Quinquela Martín, Molina Campos, La Cámara. Y después, en el segundo subsuelo, hay una parte que es internacional y una parte nacional. Están Los Berni, está Butler, Staforte, Poleselo. Y en la parte internacional hay cuadros que son únicos en Latinoamérica. No hay un solo, ni una colección privada, ni un museo siquiera en toda Latinoamérica que tenga un Turner o un Bregel, un Peter Bregel, como tiene esta colección. En realidad, se sorprenden de que una colección privada tenga esta magnitud, esta envergadura. Es un edificio fantástico que tiene todo el piso roble de Slabonia, tiene la misma iluminación del Louvre, la misma empresa que ilumina el Louvre, la firma Erco de Alemania, la misma que ilumina la colección Forteva. Así que hay cuadros muy significativos, Warhol, Rodin, de primera magnitud, que, bueno, están aquí expuestos para que la gente los pueda disfrutar. Yo creo que el cuadro más antiguo que tiene y que está en unas condiciones magníficas porque está sin restaurar, es el cuadro que se llama Ascenso en Belén, de Peter Bregel, que está pintado en el año 1615. Es un cuadro que va a cumplir 400 años y está acá en exposición. Creo que es el pintor más emblemático que ha tenido Bélgica en toda la historia de la pintura y representa el censo en Belén, pero no es Belén y no es el año cero, sino que es el año 1615 y es una villa flamenca en la cual adapta, hace una transpoblación de los tiempos y hace la llegada de la Virgen con San José y un sector donde se está realizando el censo de los inocentes que representa la historia de Herodes y la búsqueda del niño Jesús. Tenemos un salón para eventos que normalmente es el que utilizamos para que las empresas puedan hacer sus reuniones de trabajo, bancos, compañías de seguros y demás. y lo que hacemos es un poco mostrarles algo distinto de lo que naturalmente están acostumbrados ellos, que es el consabido cubo blanco del hotel donde hace la reunión y el coffee break en el pasillo. Acá lo que nosotros hacemos es ofrecerles un salón para eventos que balconea Porto Madero, o sea, con otra infraestructura, otra vista, otros colores y siempre tratamos de combinar el coffee break dándole un valor agregado cultural ofreciéndoles una visita guiada a la colección. En el mes de abril va a ser el primer gran concierto, estamos dando un paso adelante porque va a ser dentro de la sala de arte por primera vez y lo va a ser la Fundación del Teatro Colón donde van a venir a cantar las promesas jóvenes líricas, los más reconocidos, los que están en el lanzamiento. Entonces la Fundación del Teatro Colón hace estos conciertos, hace un programa anual y estos conciertos para recaudar fondos y promocionar y pagarles las becas de estudio a estos cantantes. En una segunda etapa es probable que pueda haber alguna rotación de cuadros con otros cuadros de la propia colección de la señora que tiene varios cuadros más y lo que hacemos es tratar de difundir con elementos, con información que tenemos documentación lo más importante de la historia de la pintura argentina. Todo el año tenemos cuatro días a la semana que vienen colegios a la mañana y a la tarde. Eso sí, tenemos preparados algunos elementos para que lleven tarea a su casa, le damos elementos a los docentes para que les hagan preguntas a los chicos después. Los lunes es el día que está cerrado para mantenimiento y conservación. De martes a domingo a las tres y a las cinco de la tarde hay visitas guiadas gratuitas para los concurrentes. ¡Gracias! ¡Gracias!